La reconocida fotografía de Albert Einstein, en la que el inventor alemán nacionalizado suizo y estadounidense muestra la lengua, será subastada este 8 de mayo. La imagen pertenece actualmente a la colección de la Galería Westlich, ubicada en Viena. En un comunicado de prensa se detalla que el archivo fotográfico que el recinto ha denominado la lengua más famosa del mundo, fue capturado el 14 de marzo de 1951 por el fotógrafo Arthur Sizer, un reportero que entonces trabajaba en el Servicio Internacional de Noticias. La Galería destaca que la instantánea fue tomada cuando Albert Einstein dejó la celebración de sus 72 cumpleaños en The Princeton Club, en Nueva York. Le sacó la lengua a un grupo de paparazzis, quien siguió al célebre físico. De aquel grupo de fotógrafos, solo Sizer logró capturar el momento. El propio Einstein estaba tan entusiasmado con esta foto que pronto le dio la reputación del profesor Locke. Ordenó nueve impresiones para enviarla a sus amigos como tarjeta de felicitación. La fotografía del científico Alemania, 1879, Estados Unidos, 1955, tiene al reverso un clip de prensa del International New Fox y la fecha del 16 de marzo de 1951, lo que prueba que la impresión se realizó solo dos días después de capturar al momento. Este hecho convierte a la imagen en una de las primeras fotografías de prensa del siglo XX, que aún sobrevive. Aunque tendrá un precio inicial de 8.000 euros, se estima que su valor ascienda a un monto de entre 15 a 18.000 euros.